En nuestra imagen del día, muchos maestros han tenido que aprender a utilizar las herramientas digitales y modificar su manera de dar clases durante este periodo a distancia o distanciamiento social por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, aprender a usar las nuevas plataformas o aplicaciones, lidiar con aquellos alumnos que se queden dormidos en clase y otros retos tecnológicos pueden llevar a algunos profesores al borde de la desesperación, incluso el llanto. ¿Algún comentario, alguna idea, alguna sugerencia, algún reclamo? ¿Todos aceptan? Pues nada más decirle que no sea angustia, no se preocupe, nosotros aquí le apoyamos y usted puede subir los videos a Brightspace o como dice, buscarnos, mande el link o lo que sea y nosotros le ayudamos para ponerlo. Muchas, muchas, muchas gracias. Además, está muy, muy interesante y me aguanta su clase. Gracias, estaba a punto del llanto. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor, por su explicación. Gracias, doctor. Buen día. Muy amables, muy buenos días. Me gusta su clase. Gracias. Qué lindos, muchas gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Lo aprecio mucho, muy amables. Que estén muy bien. Gracias, doctor. Igual a usted. Gracias, doctor. Igual a usted. Cuídense, acuérdense de las cuatro I's, de las que ya no son ustedes sujeto, por favor. Ok. Hasta luego, outpost.